Y damos paso a la siguiente presentación del día de hoy, que es a cargo del doctor Mario Alfredo Ramos Arias, quien es postdoctorante del Instituto de Geología, y nos va a hablar del Paleozoico Tardío de México, evolución paleogeográfica durante el acercamiento entre Gondwana y Laurencia, Complejo Acatlán y correlaciones con el noreste de México. Adelante Mario. Hola, qué tal, buenos días. Voy a platicarles aquí, es parte de mi trabajo que he realizado dentro de la universidad, lo que me dedico es hacer reconstrucciones paleogeográficas y tectónicas. Entonces, voy a hablar sobre el Paleozoico, estoy diciéndoles más o menos entre los 490 millones de años hasta una historia de los 300 millones de años. ¿Qué les voy a platicar? El Complejo Acatlán, ¿qué es lo que significa este Complejo Metamórfico? ¿Sí? También cómo es que se hacen unas correlaciones o conexiones geocronológicas, unas conexiones geoquímicas y conexiones estructurales sobre todo y metamórficas. Y tratar de entender cómo es que está esta distribución espacial del metamorfismo y tratar y tentativamente formular una hipótesis o un modelo tentativo de cómo es que rocas que estaban en un alto grado metamórfico están en la superficie o en condiciones más o menos. Por último, les voy a explicar un poco hacia dónde va mi línea de investigación y en sí cómo es que tenemos pistas sobre el acercamiento entre Gondwana y Laurentia. Ok, este es el Complejo Acatlán, nosotros lo vemos aquí delimitado, está en la parte sur de México, forma parte de los basamentos cristalinos del sur de México precisamente, está conformado por generalmente dos cinturones de alto grado metamórfico, uno intermedio y uno occidental. Este se llama, el occidental se llama Iscamilpa-Linalá y el intermedio se llama Piaxtla-Mimilulco. Se pensaba, anteriormente se pensaba que estos dos cinturones tenían distinto origen, inclusive que su génesis estaba ligada primero a Laurencia y otro a Gondwana. Entonces, partiendo de esta idea, nosotros nos dedicamos a hacer una cartografía geológico-estructural de detalle, en el área de Iscamilpa, en el cinturón occidental, encontramos seis unidades de alto grado, rocas metasedimentarias y graníticas, es un ensamble, una amalgama, énfasis de esquisto azul, anfibolita y clojita con retrogresión. Este consiste de una napa cabalgando una secuencia metasedimentaria, nosotros la vemos aquí en gris, que es bastante grande, énfasis de esquisto verde, y la napa, todas estas rocas en código de color que están aquí, están cabalgando a estas rocas metasedimentarias en énfasis de esquisto verde, que es de menor grado. Estas rocas paleozoicas, a su vez, todo este conjunto que está aquí, cabalgan a la plataforma Guerrero Morelos. Y tenemos otro mapa, generamos otro mapa, que es en la parte del cinturón intermedio, aquí se encuentran cinco unidades de bajo grado, énfasis de esquisto verde, este es bajo grado, y el arreglo que tiene es lístrico y dúctil, es decir, en el otro era fallamiento inverso y aquí tenemos un fallamiento normal. Y la emergencia de este desplazamiento es hacia el este, en general. Encima se encuentran rocas, estas partes aquí en verde, del grupo Patlanoya, que es la base del Devónico Tardío, ayer hablaban de los conodontos, está fechado con conodontos en 360 millones de años. Ok, ¿qué fue lo que generamos enseguida? Fue geocronología, geocronología uranio-plomo, para tratar de entender si efectivamente tenían distintos orígenes, al menos en temporalidad. Sin embargo, vimos que tenemos una amalgama de distintas unidades que oscilan entre los 450 millones de años, en lo más joven, hasta el neoproterozoico, 900, 850 millones de años. Es decir, tenemos un rango de edades y las dos son equiparables, o sea, los dos cinturones tienen prácticamente la misma correspondencia en cuanto a los circones. Ok, estos son los rangos de circones encontrados en ambos cinturones, se encuentran desde lo más joven, entre 435 hasta lo más viejo, y obviamente se encuentran aquí los picos, bien distribuidos, y aparte se hace una comparación, se contrasta con datos que se tienen de Oaxaque, Amazonia, y en su caso a veces hasta en la Orencia, pero generalmente corresponden estos picos que están aquí, sí están presentes tanto en Oaxaque y Amazonia, que es parte de Don Guana. Ahora bien, entonces se pudo agrupar que los dos cinturones, en el norte y centro de Acatlán, y el oeste de Acatlán, el cinturón occidental, nosotros pudimos agrupar estas rocas que no pasan más allá de su depósito, las rocas metacelimentarias, no pasan más allá del ordovísico, están bien acotadas en ese sentido, y aparte encontramos plutones, que fueron fechados a lo mucho 460 millones de años. Ahora bien, también se hizo una comparación geoquímica, en gris aquí está el campo de rocas máficas, del cinturón intermedio, y prácticamente todas las muestras del cinturón occidental caen prácticamente en el mismo campo, y tienen el mismo tren, que es un tren subalcalino toleítico, entonces prácticamente esto confirma que tienen la misma afinidad, tanto geoquímica, tanto geocronológica, y de asociación litológica, sin embargo el grado metamórfico era distinto, y por eso no se distinguía bien. Ahora bien, igual aquí también se hizo diagramas de discriminación, que prácticamente caen en el mismo campo, y se tienen estas firmas geoquímicas, con mor, intraplaca, pisoceánico, y obviamente aquí se observa otra vez el tren toleítico subalcalino. Las rocas máficas entonces fueron interpretadas por estos autores, más estos datos, como unas rocas máficas que representan una secuencia de rift. Ahora bien, entonces estas tres evidencias, donde las rocas máficas y granitos se distribuyen, es decir, su origen, tienen el ordovísico, y la firma de rocas máficas que son toleíticas subalcalinas, y las secuencias terrígenas en el límite superior es en el ordovísico, además de que las fuentes posibles son neoproterozoicas y ordovísicas, generan una inferencia de una correlación en la apertura del océano reico durante el ordovísico, con el desarrollo de un rift y el depósito en un margen pasivo adyacente a Amazonia. Ok. Ahora, ¿qué otras características? ¿Por qué? ¿Hacia dónde iba otra vez la investigación? Ya nosotros sabíamos lo que era el protolito. Ahora bien, necesitábamos saber qué era la deformación y el metamorfismo. Nosotros encontramos en el cinturón intermedio la zona de cizalla lístrica y fechamos la fábrica mineral con argón-argón y nos dio 347 a 342 millones de años. Ok. En cambio, en el área del cinturón occidental, nosotros encontramos tres fases dúctiles y la foliación más penetrativa y de alta presión es un plegamiento isoclinal y luego es a su vez replegada en un plegamiento recumbente con énfasis de anfibolita. Es decir, existe una retrogresión metamórfica. Y, por último, culmina con un plegamiento abierto subvertical. Ok. Este es el resultado del análisis de tratando de encontrar los picos metamórficos. Estos son los esquistos azules. Sí, están muy bonitos. Este mineral de aquí es glaucofano. Sí, es un mineral es un anfibol sódico que únicamente crece en altas profundidades. Encontramos picos metamórficos en 12 y 14 kilobares y entre 300 y 400 grados centígrados. Y también otro pico metamórfico para otra unidad adyacente a este que contiene los esquistos azules, pero que a su vez tiene granate, en 916 kilobares. Entonces nosotros encontramos que existe unos picos metamórficos y una profundidad en la cual se generaron estas rocas alrededor de los 45 y 50 kilómetros de profundidad. Entonces esto define que estas rocas entraron, no se profundizaron en una zona de subducción. Ok. Ahora también fechamos esta deformación por métodos argon-argon. Ya les había presentado estas 12 edades, en el cinturón intermedio y en el cinturón occidental. Nosotros encontramos también un rango de edades que van desde los 344 hasta los 318, 320 más o menos. Ok. Y entonces vimos que el metamorfismo empata en ambos cinturones, es decir, están ahí. Sin embargo, otra vez teníamos esa duda de cómo es que nosotros tenemos un metamorfismo de bajo grado e inclusive el depósito de rocas sedimentarias sin deformar como es el grupo Patanoya. ¿Sí? Y a su vez, al mismo tiempo, nosotros teníamos una compresión con el cabalgamiento. Ok. Entonces, esta es la distribución, este es el cinturón, aquí está el área de Patanoya, este es el cinturón occidental, aquí están las edades, este es el arreglo lístrico aquí en la parte norte, este es el arreglo de Napa, cabalgando en la parte sur, las edades como es que tienen una concordancia en cuanto al acercamiento, están en el mismo rango. Entonces, propusimos un modelo con un canal de extrusión dentro de la zona de subducción, donde existe una deformación interna en dos componentes, un fallamiento normal en la cima y un fallamiento inverso en la base, esto se debe a una diferencia de velocidades en la cuña que se está subduciendo. Entonces, propusimos que desde los 344 millones de años a los 320 millones de años, nosotros vamos a tener una progresión en la deformación y vamos a tener un doblamiento de isógradas que van a estar congeladas o metaestables. Entonces, aquí interviene la deformación, aquí en un inicio las rocas se pliegan, pero después se forman fallas discretas y esto me posiciona a las rocas que están de alto grado en condiciones más someras, casi a la misma profundidad o al mismo nivel que rocas que tienen bajo grado. Y esto, esta configuración hipotética sí explica la distribución estructural, explica la distribución del grado metamórfico en bajo grado y alto grado, la misma geocronología es coherente con la fábrica y también el protolito. Y si a esto le unamos que existe una deformación dextral en el pérmico que me rompe y que me desplaza este cinturón, entonces yo voy a tener cortados aunque estén separados por no sé 30, 50 kilómetros, yo voy a tener esta aunque esté esta separación va a ser coherente. Entonces vamos a tener una subducción misisípica por debajo de Gonguana y o Oaxaquia aquí en esta parte para pasar a un desplazamiento dextral hacia el pérmico en 320 y 300 millones de años. Y esto me define la orogenia variscana y legeniana en su parte más occidental. Ahora bien, ¿hacia dónde va mi línea de investigación? Nosotros tenemos una cesalla dextral en el pérmico, ha sido documentada apenas hace una década, o sea, tiene este trabajo y es una convergencia oblicua con cesalla lateral derecha. Ahora bien, el complejo Catlán queda aquí, es una zona de subducción, no queda tentativamente no queda dentro de la zona de colisión entre los dos continentes. Ahora bien, nosotros tenemos una distribución de afloramientos del pérmico, obviamente ya es la etapa última del ensamble de Pangea y que es diferente a lo que es la sutura huachita maratón, o sea, tiene una distribución diferente estos granitoides que son granitoides pérmicos que enseguida les platico un poquito de ellos y esta distribución de estos granitoides, es decir, de afloramientos de rocas plutónicas, es diferente a lo que es la sutura continental. Entonces, han sido estudiados estos granitos permotriácicos, obviamente están aquí, este es el complejo Acatlán, este es el complejo oaxaqueño y en la sutura de los dos se encuentran estos granitoides y además están distribuidos desde el noroeste de México hasta el macizo de Chiapas, tienen un rango de edades que van de los 315 a los 255 millones de años, son plutones del paleozoico tardío, que han sido estudiados en temporalidad y geoquímica bastante y los circones arrojan estas edades. Los valores, ahora bien, los valores de Epsilon Hacnio oscilan entre los 3.8 y 8.5 más y menos 1 y menos 14, entonces esto define distintas edades modelo en un giga año y 1.33 y 2.16, esto que es lo que significa, que sugiere dos diferentes fuentes o bien diferentes mecanismos de contaminación, es decir, que por debajo de esta subducción ya en el Pérmico ya estaban amalgamados distintos terrenos, entonces ¿hacia dónde apunta esta línea de investigación? Vamos a investigar lo que es el área de Teciutlán, vamos a definir lo que es la deformación, otra vez los pasos PTT, presión, temperatura, tiempo, la geocronología tanto de Portolito como de deformación, la procedencia y la afinidad continental y el ambiente tectónico para la generación de rocas metamórmicas, el área de Teciutlán está aquí, pero obviamente este es el primer punto en el cual vamos a realizar esta comparación y nos podemos mover hacia el norte donde existen también más afloramientos de rocas o hacia el sur en el macizo de Chiapas por ejemplo. Entonces la pregunta es si existen más afloramientos del Pérmico que estaban adyacentes a Oaxaca y que sufrieron una deformación que pudo haber sido la variscana alegeniana o ya la huachita maratón si efectivamente existen piezas que fueron amalgamadas aquí en esta posición o que fueron deformadas casi con el mismo registro del complejo acatlán e inclusive hacer comparaciones con la amalgama del cratón sudamericana y finalmente tener una cartografía geológico estructural muy detallada la geocronología bastante bien definida una petrogénesis con pasos PTT y la geoquímica de rocas para entender el ambiente tectónico y por lo tanto tratar de reconocer esto es muy importante si existe una deformación en este rango de edades entre los 360 y 320 o en los 300 o 250 millones de años y por último hacer un análisis de comparación entre las técnicas uranio plomo y lutecio jacnio en circones para definir la afinidad y esta es la historia del paleozoico ya finalmente con esto me despido este es el acercamiento que tiene México en América Media es un el origen del complejo Catlán en el ordovísico el acercamiento de la orencia y gonguana con una subducción es decir no la colisión continental durante el misisípico en la margen occidental de gonguana una convergencia continental que es el switch ahora sí con el acercamiento entre la orencia y noreste de gonguana y la amalgamación completa de Pangea con el cambio ahora sí con el margen activo del paleopacífico o de farallón y por último pues obviamente también va a estar el registro del desmembramiento de Pangea durante el jurásico entonces eso es todo muchas gracias